Sumando calidad europea, la Universitat Politécnica de València ha conseguido el informe favorable del sello de acreditación EURES al grado en Ingeniería Aeroespacial y al grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales. Continúa así la estrategia de la UPV de conseguir el mayor número de sellos de acreditación internacional para todos los títulos que imparte. En este momento somos la única universidad española que dispone de títulos de grado y máster acreditados por la agencia ABET, americana, acreditados por EURES y por EUROINF. EUROINF es un sello también de acreditación internacional para los estudios de informática. Con estas dos nuevas acreditaciones se consiguen ya un total de 15 en el ámbito internacional. Se suman a los cinco sellos EURES definitivos, correspondientes a un grado y cuatro másteres, a los cuatro EUROINF, correspondientes a un grado y tres másteres, y a los cuatro de la Agencia Norteamericana de Acreditación, ABET. EURES es un sello que otorga la Red Europea para la Acreditación de Educación de Ingeniería, una organización de ámbito profesional. Certifica que las personas graduadas en la UPV tienen unas competencias que se corresponden con los estándares de formación en el ámbito de la ingeniería, reconocidos internacionalmente. En España, los procesos de acreditación los lleva a cabo la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. Y un comité externo verifica una serie de información de tipo general y específico de cada ingeniería, como la capacidad científica y profesional del profesorado, los recursos, instalaciones y laboratorios. Acreditan que cumplen con unos estándares de calidad de competencias de ingeniería desde el punto de vista de asociaciones profesionales de ingeniería. Desde la UPV se ha solicitado la Acreditación de Todos los Grados de Ingeniería, una estrategia orientada al beneficio del alumnado y su mejor posicionamiento para su inserción en el mercado laboral nacional o internacional. Acredita que cumplen con los estándares de ingeniería que se requieren en Europa. Esto no tiene nada que ver con la regulación profesional. Las regulaciones profesionales dependen de cada país que tiene sus normas y sus reglas. Las acreditaciones internacionales no suponen la habilitación para el ejercicio de una profesión regulada, pero sí que facilitan la posibilidad de encontrar trabajo en el extranjero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!